Bueno, es el eterno problema que existe, ¿no?, la famosa vinculación universidad-instituto-industrial. Desde una perspectiva de clúster, pues, la parte académica, la parte investigación, las universidades, son un papel importante, porque son las generadoras de conocimiento, son los que van a proveer a los técnicos especializados para este tipo de industria. Y lo que de alguna manera se ha detectado aquí es que muchas veces, pues, no checa, por decirlo otra vez a lo que es vocación productiva, no checa muchas veces las carreras que se ofrecen en determinadas áreas respecto a la especialización que puede tener ese municipio, esa región y esa zona. Entonces, ahí ya hay un primer problema y eso genera que muchas veces, pues, haya una migración interna muy alta. Entonces, por eso hay ciudades que se vuelven ciudades dormitorios y otras ciudades en las cuales solamente generan capital intelectual para satisfacer la demanda de esos tipos de industrias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, este, tendríamos que partir con un buen diagnóstico de un estudio, quizás, muy amplio y muy validado, este, para que gobiernos tomen cuenta este tipo de propuesta y a través de su política pública pueda lograr este tipo de integración. O sea, cada vez estamos mucho más convencido que ni gobierno para ir solo ni tampoco de seguridad privada por ir solo. O sea, tienen que irse a complementarse vía estos consejos de la orientación público-privada, ¿no? Y el sector educativo, pues, tuvo un papel muy importante porque son los que van a generar conocimientos, son los que van a generar los técnicos, son los que van a generar las especialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí, los tecnológicos, en el caso de ustedes, pues, tienen allí la oportunidad de poder sustentar a este tipo de dinámicas, ¿no? Claro, y ahí también tenemos que, en situaciones de crisis, pues, esto es muy complicado, ¿no? Porque las empresas están mirando otro tipo de proyectos que les interesa llevar a cabo antes de incorporar a un sector educativo, ¿no? Esto quizás, en tiempo de bonanza, es mucho más fácil, ¿no? Pero, ahorita, yo creo que es el momento en que comencemos a reutilizar todo esto y reutilizar este tipo de propuestas, donde el sector tecnológico, el sector educativo, lo que es el sector educativo, tendrán que poder volver muy, muy importante en todo este proceso.